Atención, público entendedor, esta noche tengo un invitado muy, muy especial. Ya estaba yo retrasando esta entrevista, no sé por qué. Mi madre era una de las que me insistía en que grabara un video con él. Una persona que tiene un canal bastante, bastante interesante, lo encontraron en YouTube, como Richard Nink, terminando en Q de quiso, para que lo busquen bien y lo escriben bien. Es una persona que hace un contenido bastante interesante. Y hoy nos hemos sentado aquí, hemos decidido encontrarnos para hablar de diferentes temas. ¿Cómo estás, Richard? Encantado, me siento bien altamente y mejor aún, con la oportunidad que me otorgas de pertenecer y a este espacio que me otorgas en este momento. Gracias a ti, ya era hora de que de alguna forma nos uniéramos y habláramos de un poquito de todo. Háblanos de tu canal de YouTube. ¿Qué te cuento? Mi canal se llama Pensando en Voz Alta, pero si tú lo buscas así, no te va a aparecer. Es un canal, tiene que ser con el nombre mío como tal, Richard Nink, como tú bien señalaste en la introducción que me hiciste. Fíjate, es un canal muy variado, porque está constituido con una finalidad única, que es la de no solamente fomentar y promover todo lo que tiene que ver con los buenos valores, inyectar energía positiva, buscar la manera de hacer un aporte sano a la comunidad, desde mejor como ciudadano, decente, hasta cuando yo tengo tuve entendido. Sí. Y buscamos esa opción de no solamente ser un canal más, sino también de... Marcar la diferencia. Desde mi espacio medioambiental hacer un aporte que sea educativo y que en algo alimente no solamente la vida de las personas, que de una manera u otra pueden interactuar conmigo hasta cierto punto. Ahora mismo estás apostando en alto, porque se está vendiendo mucho todo lo opuesto en lo que es la educación, los valores, la misma música promueve todo lo contrario, aunque se puede decir que no necesariamente los artistas son responsables de la educación de un hijo, pero de manera indirecta termina afectando, ¿no? Eso es así. Pero tú sabes que aunque la tendencia esté opuesta al deseo de uno como tal, tú no puedes inclinarte en hacer lo que ya está establecido. Tú tienes que marcar, como yo siempre digo, la diferencia, siempre y cuando la misma sea en un norte sano y positivo. ¿Por qué pensando en voz alta? Porque me han hecho mucho esa pregunta. Porque es mi forma de yo ver las cosas desde mi óptica. Y partiendo de lo que yo suelo ver y vivir en el día a día. Eso es muy importante porque la realidad es que dicen por ahí que no todo lo que se piensa se dice, pero hay pensamiento que es importante sacar, ¿no? Así es. Pero, ¿sabes algo? Si nos callamos ante cosas que solemos ver y que sabemos que no están bien, entonces nos hacemos partícipes de eso. Y ese mal nunca va a culminar. En eso tienes razón. Actualmente, según tu opinión, ¿qué es lo que más está afectando en cuanto a los valores del pueblo dominicano? Son muchas cosas que están influyendo desde mi posición en cuanto a lo que yo veo. Mira, lamentablemente, en el plano de la juventud, ya los valores aquí son económicos. Aquí las personas, en un gran porcentaje, actúan en función a lo que te ven que tú puedes poseer materialmente hablando. Ya no hay valores, sino precio. Exactamente. Ya tienen, la gente, la gente, en su mayoría, ven a los demás como si fuera un símbolo de esto, de dinero. Pero, si pueden proveer algún interés, algún beneficio, ya tú para esa persona le eres atractivo o atractivo. De lo contrario, nada. Así es, y eso es lo penoso. Entonces, en mi canal combatimos ese tipo de ideales, de cierto modo. Ahora mismo veo que vuelve el tema de la pandemia a tomar posición importante. Cuando se había quitado el toque de queda y demás, ¿por qué entiendes tú que se dieron pasos hacia atrás? Mira, eso es una lucha que al parecer es de nunca acabar al paso que vamos. Y te lo digo en el sentido de que, por más que tú le quieras explicar a la ciudadanía que tomen las medidas de precaución del lugar a fin de evitar ser contagiado o contagiar a un segundo o un tercero, las personas hacen caso omiso a eso. Se desentienden. Y de su lado, actúan de manera irresponsable. Y eso lleva al traste de que el virus se propague cada vez más de una manera vertiginosa, ¿entiendes? Sí. Mira con el toque de queda, aquí, ese toque de queda ya aparentemente es algo eterno ya, porque han querido flexibilizarlo un poco, pero la gente no da pie con bola con eso. No, no da su brazo a torcer, no colaboran, no ponen de su parte. Es difícil, es difícil. Sí, la realidad es que desde el año pasado el pueblo dominicano ha demostrado un cierto nivel de inconsciencia, de irresponsabilidad, de poca consideración para con los propios familiares de manera independiente, hablando de un individuo solo, único, ¿no? Bueno, cuando ponen reglas para no salir de casa, yo veía, bueno, el año pasado videos de fiestas en las calles, ocupaban cuatro calles seguidas, independientemente de la imposición y de las leyes que se lanzaron, de las reglas de la presidencia y demás. A veces es muy fácil quejarse de un presidente cuando el presidente dice, hagan esto y ustedes hacen lo contrario. Es normal que los resultados que el presidente anda buscando, por ejemplo, no se obtengan en ese sentido. Yo de política sé nada y la verdad de interesarme mucho no me interesa. Pero si tengo que hacer comparaciones entre las cosas que se hicieron aquí, y yo en España y en República Dominicana, prácticamente el mandato del presidente fue el mismo, pero los resultados fueron distintos. Aquí cuando dijeron solamente van a estar abiertas farmacias y supermercados, o sea, negocios de primera necesidad, que eran comida y medicamentos, nadie salía de sus casas, tú veía a un vecino por la ventana y eso se respetaba. O sea, ¿entiendes? Por esa razón hoy estamos como estamos. Este 24 de junio nos quitan la mascarilla en exteriores. O sea, ya tú puedes estar en la calle sin mascarilla, ¿comprendes? Puedes estar en una terraza de un bar sin mascarilla, pero eso es porque nos adaptamos a lo que teníamos, a lo que nos correspondía hacer. La República Dominicana es todo lo opuesto. Y cabe destacar que en los momentos actuales se ha visto un aire de gran porcentaje de la ciudadanía que han ido a acudir masivamente a vacunarse. No obstante a esto, se ha hecho una publicidad fuerte con eso, pero la publicidad que se ha hecho ha sido, hasta cierto punto, es eronia, porque no han dado los pasos que se debieran de dar para que esa publicidad llegue a los sectores que deben llegar. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? El mensaje ha llegado, pero ha llegado de manera terribusada. Entonces, la gente ha ido a vacunar ya por un tema de depresión. ¿Entiendes? También entiendo que no se está explicando. No basta con tú hacer una campaña y decir, te tienes que vacunar porque si no te vas a morir. Eso es presión psicológica. Decirle a una persona, te tienes que vacunar porque si no te mueres, porque si no se mueren tus parientes. Lo importante y la base de todo es explicarle a las personas qué te estamos poniendo, qué contiene la vacuna, etcétera, etcétera, porque la gente se está, como dicen aquí, acojonando bastante. O sea, se le están metiendo miedo de pensar, me voy a vacunar porque si no me voy a morir. Y el plan es ir de manera voluntaria y consciente de por qué te estás vacunando, no simplemente por lo que te digan, ¿entiendes? Así es. Aquí han hecho lo contrario. Aquí han inyectado una cultura de miedo y de pánico. Entonces, la gente ha ido masivamente en función a eso. Lamentablemente, es una pena. Por un tema de paranoia. Sí, no, hice tantas historias y tantas versiones de conspiración, de que si no te vacunas, que como por ejemplo dicen, no te vacunes porque también está la parte opuesta. Hay gente que vende también la parte de no te vacunes porque eso es para controlarte. Hay quienes dicen que te meten un chip en el brazo, y entre otras cosas, ¿sabes? Pero es tan sencillo como ponerse en la historia, ¿no? En la historia de toda la vida. Nos han vacunado de sarampión, nos han vacunado de varicela, nos han vacunado de un sinnúmero de cosas que en su momento eran mortales, porque el dengue fue mortal y lo sigue siendo. A muchas personas todavía los mata. El sarampión, lo que es la varicela, muchas personas en su tiempo morían por estos virus que eran desconocidos. O sea, también hay que entender que con esto vamos a vivir mucho tiempo, con este nuevo virus. Sí, y decirte al mismo tiempo que, como viendo señalas, en esas ocasiones anteriores donde hemos tenido que lidiar con esos virus, nunca hemos, al menos yo, nunca he tenido la experiencia de lidiar con una pandemia. Claro. Quizás por... Ignorancia y otros tiempos, claro, fueron años atrás. Exacto. Sin embargo, con el tema de los virus y eso, eso generaba ciertos síntomas de sufrimiento para los familiares que tenía alguien que sentía que tenía eso. Y hubiera muchas pérdidas humanas también. Sin embargo, pudimos superar eso. Claro. O sea, ¿qué nos descarta que hoy en día podamos también salir airosos ante esta situación tan difícil que estamos padeciendo? Exactamente. No, mira, te digo una cosa. Yo estando en España, que es algo que leí hace un tiempo, cuando empezó todo esto de la pandemia, sobre la famosa gripe española, que era algo bastante parecido a este nuevo virus. Se usaron mascarillas, murieron un montón de personas. Tengo que aclarar que no es que fuera española, fue que los únicos y los primeros que hicieron eco de la famosa gripe fue en España. En el primer periódico que se escribió, gripe, hay una gripe que está matando en el mundo, etcétera, etcétera, fue en el periódico de España y por eso le llaman la gripe española. Pero todavía no se sabe con exactitud de dónde es que se llevó esa gripe. Pero te digo, fue una gripe que mató a muchísima gente en todo el mundo, que luego al final terminaron igual que nosotros con mascarilla. Tenemos que observar que también China vive desde tiempos atrás con mascarilla. Para ellos eso es una cosa normal. La gente va por la calle con su mascarilla puesta desde hace años. Entonces también creo que hay que adaptarse. Puedes decir lo que piensas, puedes escribir, cada quien tiene su red social para decir lo que opina. Pero si algo tenemos que tener claro, es que esto de vacunarse por un virus no es nuevo. Exacto. No es nuevo. Bueno, ¿qué te digo? Mira, obviamente eso nos genera ansiedad. También lo que han tenido, exacto, bastante. Lo que han tenido la, la, la desfortuna, si se puede utilizar el término, la desdicha, perdón, de perder un ser querido vía a esto de la pandemia. Yo sé que eso genera un dolor profundo. Y cierto nivel de sufrimiento constante. Sin embargo, está en ti decidir que ese sufrimiento te agobia la vida entera. Eso es cierto. Hay que tomar carta en el asunto y ser un poco responsable. Exactamente. Sí, es lo primero que yo le exhorto a todo aquel que no esté escuchando. Que se olvide de tonterías. Que la gente se está muriendo de verdad. Que esto no es mentira. ¿Comprendes? Por las razones que sea, por el virus o lo que sea, pero la gente se está muriendo. ¿Comprendes? Hay gente que se está muriendo. Que esto no es cuento. Y todos, de alguna manera, conocemos a alguien que ha muerto a raíz de esto. Eso significa que aquí no somos ni Superman ni la Mujer Maravilla. Y que hay que cuidarse. Que nadie está exento a sufrir de esto. Y que si te dio, si sientes que tienes una gripecita, pues te quedas en tu casa y no andas en teteo. Porque tienes ciertos síntomas. Entonces debes cuidarte. Usar mascarilla el tiempo que sea necesario. No descuidarte que si tú vas a ver a tu abuela. Porque si a tu abuela no tienes el virus ni tú ni ella. Tienes que cuidar a tu abuela y cuidarte a ti. Entre otras cosas. Es el nivel de irresponsabilidad en República Dominicana lo que tiene al país como lo tiene. Eso es así, eso es así. Mira, ¿qué te digo? Yo no vamos a hablar solamente de la pandemia. No, no, absolutamente. No, 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 absolutamente. Y yo sé que tu tiempo es muy, muy importante. Y quiero aprovecharlo al máximo. Cuenta, cuenta, cuenta. Mira, reiterarte mi gratitud eterna por la oportunidad que me brinda de dirigirme a tu público y hablar contigo vía este medio. El placer es mío y nuestro. De verdad que te decía, no sé si te acuerdas, en una ocasión anterior que lo estás haciendo muy bien. Y aún al día de hoy reafirmo eso. Sigues así. No, yo pienso lo mismo de ti, la verdad. Creo que de los, como habíamos dicho en la introducción, tienes de los canales que todavía, a mi entender y a mi gusto personal, porque hay quien entenderá lo contrario porque cada quien busca lo que le interesa, ¿no? Pues en base a mi interés, creo que tienes un programa, un canal bastante interesante, fuera de lo común, importante por lo que, por lo que, por el objetivo que tienes, que es fomentar y darle auge a lo que son los valores que muchas personas están olvidando, que nos enseñaron. Déjame sumarle importancia a lo que tú estás diciendo. Donde también, no solamente nos encasillamos en esa parte, también en cada cosa que tú ves, de lo que hacemos, en cada contenido que exponemos del dominio público, cada semana, porque lo hacemos cada siete días, lo hacemos a base de un alto trabajo, un esfuerzo que tú no te imaginas, y sin recursos, y sin recursos. Exactamente. No es que tenemos a nadie que no está basqueando, que no está... Que no está comprando y cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, mira, a base de las relaciones y de manera empírica, como se dice. Exactamente. Y te digo algo, al paso lo estamos... Logrando, sí. Poco a poco. Hay que tener paciencia. Cuando tú ves que, por ejemplo, una figura de alto renombre, te dedica parte de su tiempo. Sí. Es porque el mensaje que tú estás haciendo, lo que tú haces... Está llegando, sí. Exacto. Tiene alguna relevancia. Independientemente de los views, de los seguidores, los suscriptores, tú sabes. Sí, no, yo no le... Para el que no maneja YouTube, YouTube es un tema bastante complejo. No es tan sencillo. A menos que tú te sumes a la manada, y la manada es aquella que está promoviendo todo lo opuesto a lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros promovemos, quizás, videos con un cierto nivel de educación, un respeto al público, un respeto a los mismos artistas, en mi caso, que soy quien hace entrevistas a famosos, entre otras cosas, que no hago solamente entrevistas, pero intento siempre tener un respeto, una educación hacia la gente a la que me dirijo, porque yo no es que quiero que medio mundo vea mis videos, aunque no estaría mal, pero que quien se suscriba, se suscriba porque le interese, no porque fulano le dice suscríbete y yo me suscribo porque estoy haciendo un favor. Entonces, yo voy a pasito lento y eso es lo que me importa, que quien esté, esté porque le interesa lo que hago. Exacto. Decía, no sé quién fue que decía esta frase, que si, bueno, si tú supieras que el día de mañana te tocara morir, aún así. Plantarías un árbol. Exacto. Eso lo decía alguien que yo admiro mucho y que yo me informé con esos principios. Te hablo del doctor Matthew Luthorst King. Y, ¿qué te digo? Te traigo relación a esa frase, porque no importa que sean dos o tres que te estén viendo. Al final, si pudiste cambiar la vida a esos dos o tres, entonces tu trabajo no fue hecho en vano. Exactamente. Decía Lápiz Consciente en su más reciente canción que por los views de YouTube, tu cerebro no avanza. Eso sí, verdad. Y hoy en día se ve mucho eso. No, porque al final, te digo, yo he intentado hacer esto sin presión ninguna, sin la velocidad de alcanzar para empezar a generar dinero. Yo estoy haciendo poco a poco lo que me gusta, entrevistando a personas, haciendo videos de mi día a día, cosas siempre manteniendo el margen del respeto hacia el público. Si yo quisiera, porque es una realidad, si yo quisiera alcanzar en un mes, me puedo proponer en un mes, pues yo me subo una foto en bikini con medio pecho fuera y te puedo garantizar que pasa. Pero no es lo que busco. No es lo que busco, porque no es mi esencia. Entonces, esto se trata de marcar la diferencia y seguiremos trabajando en ello. Dijiste algo ahí. Dijiste algo ahí, discúlpame. La esencia, la esencia. Eso para mí es algo vital. Porque, mira, y escúchame que te interrumpa, eso de la esencia es tan vital y tan importante que producto de eso, yo he tenido que... cortar ciertos roces o vínculos con personas que en un momento determinado pude haberlo considerado parte de mi amistad. ¿Por qué? Porque carecen de esa esencia. Y esa esencia no existía, era una falta de identidad. Eso es un tema importante que vamos a dejar aquí. A quien le interese que hablemos de este tema, volveremos a juntarnos para hablar de lo que son las toxicidades y demás. Porque hay relaciones que son tóxicas y eso es un tema bastante interesante. Pero lo vamos a dejar para la próxima invitación. Iré yo a tu canal, entonces, la próxima vez. Chévere, chévere, mi amor, la verdad que sí. Y hablaremos de este punto, me interesó, me gustó lo que es la esencia y romper vínculos con personas que no te ayudan a avanzar. Así es. Quiero agradecer muchísimo por haber estado en mi canal, por aceptar la invitación, por este ratito grato y agradable. Igual a ti, mi amor. Nos veremos en tu canal. Deja por aquí tus redes sociales para que la gente te siga. Cómo no, síganme en Instagram, arroba, Ninku Richard y Ninku Richard 1. Son dos Instagram totalmente distintos. En ambos no publicamos lo mismo. Bueno, tú puedes hacer eco de eso. Exactamente. Mi canal de YouTube, Richard Ninku, así mismo, ahí ustedes verán en cada cosa mensajes reflexivos, sanos y siempre en el marco ético. Un placer inmenso. Gracias a ti por aceptar la invitación. Muchísimas bendiciones y para adelante. A ti, mi amor. Beso.